Música 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 Cállate y trí doubledas. Supa, una vez mas contigo. Hola, señoría. Nicamás Cuenta y tres. Cuenta y tres. ¿Cuenta y tres? Doscientos. ¡Toro! ¡Vale! Acá, rito y peguete ahí. ¡Vamos a mi la cama, señor! Ja, ja. 40 200 40 200 ¿De alguien quiero ir ya? Sí Sí Si Ahí como están más Yo voy a poner los muchachitos Están dos Sí No lo mía No quiero decirte más Porque yo me muero de amor Están dos No lo mía No lo mía Esto vamos a levantar todo No lo mía No lo mía No lo mía No lo mía ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo!